Hoy voy a jugar con el sacerdote, el mazo que he puesto antes. He echado una de prueba para ir grabando. Y nada, se ve que cuando grabo me sale gente que tiene peor suerte que yo. Así que pues he ganado, ha sido una partida bastante triste porque el otro no ha hecho absolutamente nada. No sé qué estaría esperando, estaría esperando ahí un combo final o algo, no sé. No ha hecho nada y se ha rendido, claro. A ver ahora si puedo mostrar al mundo mi suerte mierdes, que para eso también estoy haciendo esto. A ver que veáis cómo gano, no. Para eso tenéis streamers muchos mejores. Aquí esto lo estoy grabando para enseñar al mundo cómo la baraja sope, son una mierda mis manos, se deshacen como polvo. Control mental está muy bien, pero no para ahora. Lo demás me parece una mano bastante buena. Me falta quizá algo de provocar para aguantar la clériga. Saludos. Empezamos con la mierda esta. Los magos me tocan los cojones bastante. Yo creo que me voy a esperar a esto... Venga, va, me voy a esperar. A robar una carta, a perder el esbirro este de la ingeniera. Pero más que nada por sacar cartas e ir haciendo tiempo. Esta no la voy a sacar porque es que va a morir según salga. Este tiene 3 de vida. Lo mismo me aguanta. Lo mismo no. Ya me empieza aquí a poner chicha. Muy bien, muy bien. Esto va a ser estupendo. Va a ser glorioso. Y venga, va, empieza la fiesta de la carta. Venga, muy bien. Un Yeti. Por ello, Yeti. Yo creo que si consigo aguantar hasta el turno 5 y no me bufa esta chusma... Muy bien, muy bien. Tuve economiza. Tengo 3. Pues con 3 no hubo gran cosa, pero... Voy a sacar aquí un picharraker. Y voy a hacer como que... ¡Ay, qué miedo tengo! Y le pego y tal. Para que no se vea venir luego. Voy a retirar. Siguiente turno. ¡Ay, ay! ¡Qué daño! Vale, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitarme esta chusma de encima. Después. Después. En el siguiente. De momento... Voy a sacar carta. ¡Oh, bien! Un provoca. Bueno, tú eres... En escoria. Los tengo ya preparaditos. A tirarles esto. ¿Qué pasa? Que algo tiene que pasar. En este turno... Esto, por ejemplo... La, pla, 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 pla. Pues... A ver, ¿a quién escojo yo? Pues lógicamente a este para morir. ¡Ah, no! Vamos por partes. Primero hay que matar. Y luego hay que morir. ¿Y qué tal? Aquí estamos. Ahora se vengará. 19 cartas, 19 cartas, 6 cartas de aquí. ¡Ah, otra! Muy bien. De todas formas, se está guardando las cartas buenas. Me está tirando Mazofia. Bueno, a ver, necesito curar. 3, 4, 5 y 6. De momento es perfecto. Así que... A ver cuánto me dura la felicidad. Vamos a curar. Por lo menos he sacado una carta. Que no se diga que no he aprovechado a la Furcia Villanorte que he sacado una carta. Ahora lo que me espero es un fogonazo. Ventisca. Lo bueno... Ya, nada, lo bueno se acabó. Era muy bueno. Va a ser verdad. Porque ahora esta iba a ser estupenda para restaurar vida. Pero no tengo más. De todas formas... Tengo 2. Y tiene 5 de vida. Lo cual, ante un fogonazo, pues está bien porque la deja viva. Así que... Venga, va. Yupi. Estamos todos vivos. Me sobran 2. Estoy por tirarle a esta... No sé si tirarle. Venga, vamos a vaciar un poco ahí. ¿Qué pasa ahora? Pues que igual eso me lo tengo de reservado. Porque ahora, sin esbirros en la mesa, a lo mejor tiene algo de daño de área. Está jodida de cartas. Estaba. Ahora seguro que tiene un chupinazo de esos. Esto significa, en el siguiente turno, te voy a tirar un fogonazo. Para eliminarte toda la chusma que tienes ahí. ¡A la venga! Este tiene 3. Pues ante un fogonazo. 2 y 2. Me lo voy a quitar con este y con esta. 5. 5. Muy bien. Todos vivos. Bueno, alguien tiene que morir aquí. Alguien tiene que morir aquí. Si tiene una criatura de 2 que le da más 1 a hechizo mágico, me... Vale. Ahí, directamente. Otra bola de fuego. Muy bien. Casi prefiero eso a que me lo tire a la cabeza. Tengo 9. Ante un fogonazo este muere, aunque le suba con grito de batalla. Esta también muere. Este no. Vamos a sacar cartas. Muy bien. Si me saca uno de 5 ataques o más, yo creo que casi prefiero robárselo a estas alturas. Este tiene 5, me parece perfecto. Pues este... Vale, que va. Este me sobrevive a un fogonazo de momento. De momento. Si sobrevive, le aumento un poco. O a este. No tiene fogonazo. No sé. Me ha congelado una vez. Yo creo que... Es el poder de grabar mis partidas. El poder de grabar mis partidas anula la suerte del contrincante. Me hace tener peor suerte que yo. Este a lo mejor... Este a lo mejor te lo robo. Fíjate tú. Fíjate lo que te digo. A lo mejor te lo robo. Es demasiado jugoso eso. Es muy jugoso. Se lo voy a robar. Bueno. Un fogonazo ahora me deja dos vivos. Pero me puede matar con esto. La explosión de fuego. A este. ¡Hala! ¡Qué gracioso! No sabes lo que tengo aquí. Por fin van a ser útiles. Yo creo que es porque los he tirado. ¡No! Esto es súper glorioso. Esto es súper glorioso. Cada vez que lanzo un hechizo. Coloca un hechizo de fuego en tu mano. Él acaba de conseguir uno. Es que tiene cinco. Y los demás no sé si van a tener cinco. ¿Tengo hechizos? Sí, pero no. ¡Ah! Pero cuenta como un hechizo. Vale. Esto cuenta como un hechizo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Lo voy a usar. Ya. Ya mismo. Yo creo que estás bastante jodido, amigo. Y yo, como una rosa, no me puedo creer. Estoy grabando las partidas y desde entonces soy el mejor. Sí. Tú congela lo que quieras. Que tengo una bola de fuego que me hace siete de daño porque tengo aquí al amigo. Se da igual. Sí, bueno, vale. Ay, qué miedo. Pero a ver qué haces en el siguiente turno. Si es que... Bien jugado, amigo. Bien jugado, amigo. ¿Cómo se recrea? Madre mía. Madre mía. Pues ya está. Pues nada. A ver si grabo un vídeo de esos en los que lo hago mal. Adiós. Adiós. Gracias.